Pero es que se va a sentar la artomía La artomía se va a sentar Bueno, os pongo yo esto más pato Mira ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Hola Twinis! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy estamos muy contentas porque vamos a echarnos las fotos de Navidad Para subirla a nuestro Instagram Así que estar súper atentos, mirad los outfits, ¿vale? Bueno, se ve por aquí, ahora lo verán cuando lo echemos la... Sí, ahora lo veréis cuando lo echemos la... Porque vamos a ir a un sitio muy guay Donde van a quedar unas fotos súper bonitas Pero bueno, nos faltan las niñas Que Martina está allí entretenida Que dice que está cogiendo agua de la lluvia Pero vamos a darnos prisa porque el tiempo aquí en Málaga Sí, y espérate, ¿dónde están las llaves ahora de mi casa? Mira tú que te las has dejado No, coge esto, es que con esto no puedo A ver, lo ha estado aquí Vamos a ver si Daniela está ya lista ¡Daniela! Oye, calentito, he puesto la calefacción Daniela, ¿estás lista? Daniela, hola, Daniela No sabes nada que me habla Bueno, decido que tenemos la calefacción puesta Porque pensábamos hacer las fotos de nadie Aquí Pero como no está lloviendo Vamos a aprovechar... Vamos a ir a otro sitio Por cierto, notición Tenemos nuevo libro Familia Amigüay Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vacaciones de esa troza Mira, aquí tenéis la portada Y lo podéis comprar solo en Amazon Mirad ¡Mirad que es chulo! Y bueno, deciros que dentro del libro hay dos minijuegos, ¿vale? Para que vosotros os integréis, ¿vale? En la aventura con nosotros O sea, que estáis partífes de la cifra Bueno, Martina fue la primera que jugó a los minijuegos Y le encantó Además, los minijuegos son un poquito, ¿eh? Elizabeth, chulísimo Así que la aventura os la contamos nosotras Pero vosotros formáis parte de nuestra aventura Decido que os dejamos la cajita de descripción del vídeo, ¿vale? Os vamos a dejar el link de compra directo a Amazon, ¿vale? Y bueno... De todas formas poniendo en Amazon... Familia Amigüay Os sale nuestro libro, ¿vale? Vale, os sale la portada La portada está increíble Estamos esperando a que nos llegue el libro Porque nosotros también lo hemos pedido por Amazon Y nos tiene que llegar Pero mientras tanto, pues enseñamos la portadita Para que veáis cómo es Bueno ¡Regalo perfecto para esta Navidad! La aventura, ¿eh? Y pasan de cosas... Pasan cosas... Los dibujos, bueno Pasan cosas A Martina, a Daniela Bueno, y no quiero contar nada más Y nada, bueno En el momento que se arreglen las niñas Nos vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Daniela! Verás tú, verás tú Ahora yo quiero contar nada más Sí, ¿ahora? Te voy a partir una A ver, a ver cómo se va a poner tu prima ahora A ver ¡Oh, qué chula! Me encanta ¿Ya? ¿Cómo te va a poner, chiquitina? A ver, a ver cómo posa Martina A ver A ver, a ver cómo posa ella ¡Toma ya! Guapísima A ver si te cae Que eso resbala Verás tú Verás tú ¿Dónde vais? Espérate, ¿ahora? ¿Qué le gusta una pose? ¿Qué le gusta una pose? Estoy mirando, ¿eh? Venga, piensa, piensa, piensa Venga Ay, por favor Ra, que esa foto, tío No puedo Ríete, ríete Martina Ay, con esos dientes, Dios ¿Ya? Ya, venga A ver cómo nos ponemos Vamos, Beli Primero nosotras dos solas, ¿no? Vale, después todas Pero nos sentamos, nos ponemos ¿Vamos a sentar? Sí Venga A ver, levanta, que ahí hay algo ¿Qué? Bueno, es una hoja Pensaba que era un gusano Uy La edad, ¿eh? ¿La qué? La edad, claro Ellas se han sentado Pero es que se va a sentar la artomía ¿Es la artomía se va a sentar? Le voy a poner Apoya el hombro así en mi madretita No, que era bien El otro Es que, bueno Espérate, es que tú estás más alta ¿Cuánto? Espérate más allá A ver cómo me ponen los ojos Que me vayan a ver Para, Martina Espérate, espérate Espérate, espérate un momento Me voy a poner yo así Espérate ¿Por qué no nos ponemos así mejor? Mira, Martina De perfil que estás más bonita Y luego así Sí, ahora, ahora Martina, ahora Pero es que lo que yo Es que tú te pongas así mirándome Ay, venga, Lisa Me voy El caso es moverme No va lo que tarda Para coger una postura en una piedra Hombre, es que va a empezar Es que tú has cogido el mejor sitio Dale al DC Para que entrote Ay Que me voy a caer Es que eso está más llano Espera que me ponga Ahora todas Venga, máchame alguna todas Para que te cubra Venga, vamos Sí Venga, dame el móvil Daniela Y colocándose ahí Venga Tira Mira Aquí, ¿no? Ay En el que se me cae el móvil Parar, parar, chicas Que le ha caído a mi hermana Una gota Vaya sete Hay que ponerse más Bueno, os pongo yo esto más para acá A un vídeo también Para subir foto y vídeo No, no, no No, no Espérate No, espérate Ponte los pelos bien, Daniela Es que así me queda Me juego para atrás Vale Pues ya está Como tú quieras Uno para atrás Y uno para atrás Bien Estaros más para acá Que tenéis que meteros más para acá Vamos a ponerme aquí Para acá Mira, vamos Qué chula Y ahora podemos hacer Grava vídeo Así, ¿no? Vale Como que venimos corriendo así Dijimos Tien, nueve Vení un poquito más para acá Y ahora entramos para allá Que se nos vea bien Elizabeth, ¿tú dónde estás? Te veo, ¿no? Vale Ahora, también Todos ustedes señalan A ver No lo sé yo Cómo ha quedado La chica está muy detrás Sí, pero tampoco está mal, ¿no? Dos amantes andantes Y alguno que no, no, no No, no, no Vale Bueno, probámonos Como nos salga Ponlo más fuerte si quieres Que nos escucha Bueno, ahora Hemos hecho unos tictos, ¿vale? Como habéis podido ver Y Martina quiere hacer un reel Para su cuenta de Instagram Así que bueno Vamos a ver A ver, chiqui A ver, venga, voy Céntrate, Martina Toma Venga, vamos ¿Entonces cuál? ¿Por qué está lloviendo? Venga, pues ese Está muy chulo Bueno Bueno, pues nada Ya hemos terminado El reportaje de fotos Muchos reportajes de fotos Hemos hecho vídeos Hemos hecho tictoc Martina ha hecho un reel Para su cuenta Bueno, bueno ¿Alguien ha pisado ahí algo? No habrá emociones Yo creo que no Que eso estaba ya pisado A ver, Martina No, no A Martina no Si acabo de pasar Como no haya sido A ver, a ver La suela esa No Pero estoy diciendo que no Esto es tierra Estoy que limpiarse ahora bien Antes de montarse en el coche Ten cuidado Te vaya a caer Bueno, pues lo he dicho No, creo que se haya limpiado Que nada Que ya está de eso No vale la que no está cayendo Lo que pasa es que las gotitas Son súper finitas Y nada Recordaros, ¿vale? Que hemos sacado un nuevo libro ¿Vale? Familiar Es una aventura súper divertida ¿Y eso se llama? Las vacaciones desastrosas Y lo podéis comprar Y está en Amazon Eso, está en Amazon Y en la cajita de descripción A ver si me dejan hablar Que lo podéis comprar En Amazon ¿Vale? Y nada De todas formas En la cajita de descripción del vídeo Os vamos a dejar el link De compra directo Y nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si os ha gustado Like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!